hola chicos quería hablaros del tema del coronavirus y que es muy muy duro vale mucha gente famosos gente que no que no tenía que haber muerto pues están muriendo y tal y que es recomendable que os quedéis en casa vale os lo digo yo vale no sé si me vais a hacer caso no pero mucha gente de 11 10 me veis y tal y quería hacer un mandamiento porque estamos en cuarentena y tal y como nos ha dicho el reino el presidente de españa pues que os queréis en casa y tal y me gustaría que pues eso que yo por lo menos me estoy quedando en casa no salgo y pues lo que podéis hacer es ver pelis en netflix ver cosas la tele estar con el móvil viendo youtube viendo a mí viendo a quien queráis y tal pues me gustaría que hicierais eso es un llamamiento para que no nos pase nada y tal porque lo del virus y tal es muy duro vale y claro han dicho también que todos los días hasta que pase lo del coronavirus pues que salgamos a las 10 a aplaudir que yo ayer hice un vídeo en instagram y tal porque yo a ver sé que no vivo en el pueblo pero yo vivo fuera del pueblo y que hubo vecinas que aplaudieron y bueno que no paro de hablar que me gustaría pues eso hacer de momento a vosotros que me hagáis caso que yo sé que hago bromas con el virus y tal pero porque no sabía como era y tal que ahora está la cosa muy chunga y bueno hago estas cosas pues para divertiros tanto los asmr tanto mecas tanto cosas así y como me gustaría que pues eso que ahora que estamos en cuarentena que porque yo con 22 años pues que no sabía que había otras cosas y tal aunque hubo en 2010 una cosa muchas cosas ahí en el mundo y sé que bueno mucha gente me insulta me hace bullying y tal pues a ver que bueno que yo esas cosas me lo paso por aquí me lo paso por allá pero yo quiero deciros eso que que os cuidéis que os quedéis en casa vale yo apoyo al a lo del coronavirus yo me quedo en casa los sanitarios también están haciendo lo posible para que nos curemos y tal y eso que no sé que me gustaría que eso que pues que me hicierais caso tanto a la gente que está diciendo eso tanto a mí tanto como youtubers que igual están haciendo también lo mismo que yo y que os cuidéis que no salgáis a casa que están también poniendo las bueno la gente los las policías los policías y la gente están deteniendo a la gente también por salir de casa y así y no me gustaría que hicierais eso no sé que he escuchado algo y eso y no sé qué más deciros que eso que os quedéis en casa estoy en la habitación de mi hermano no voy de voy de la habitación a mi habitación de la habitación al sofá o sea que podéis hacer cosas y tener la casa más grande podéis jugar pilla pilla puedes jugar a todo y esas cosas que si sois de otros lugares también pues que os cuidéis o no sé que hay muchos casos que están dando así que cada vez son más los los infectados del coronavirus la gente que se está poniendo dado de alta tanto los muertos o sea para que paremos tenemos que estar en casa porque como ya habéis visto el futbolista de sequiel de la chica está pues está infectado también o sea que tenemos más riesgos de morir los mayores los pequeños no pero queremos que que os quedéis en casa nada más eso es mi manera de decir las cosas sé que ahora estoy nerviosa porque yo no nunca he dado estas cosas de hablar y tal porque yo hablo muy no sé si me entendéis un poco me cuesta mucho hablar porque yo de pequeña pues he tenido bullying y esas cosas de iba a psicólogos y tal y bueno y eso espero que hagáis caso tanto a mí tanto a la gente que bueno a la gente importante que yo solo soy una influencia y sin más y eso que os quiero mucho que no quiero que os pase nada y que os quedéis en casa porque es el mejor sitio y sólo salir si si queréis ir a la farmacia o a comprar cosas o a sacar al perro y tal os quiero